Hola amigas y amigos de la NFL, bienvenidos a Ritmo NFL y nuestra cobertura de los calendarios de los 32 equipos. Pasamos ahora al equipo de Los Ángeles Rams, que este año, después de haber invertido 5 mil millones de dólares en un nuevo complejo deportivo que incluye SoFi Stadium, quieren inaugurarlo por todo lo alto en la primera semana, en el primer domingo por la noche, nada menos que recibiendo a Dallas Cowboys. Y como si eso fuera poco, la segunda semana tienen que vejar al Este. Enfrentan 5 equipos del Este, pero me imagino que harán 4 viajes, porque en la segunda semana tienen el partido en Filadelfia y luego inmediatamente después en la tercera semana en Búfalo, por lo que no creo que estén viajando para adelante y para atrás, pero no optarán y permanecerán en el Este entre partidos. Sin embargo, en la quinta semana tienen que viajar a Washington, en la octava semana tienen que viajar a Miami y en la undécima semana viajan de nuevo al Este a enfrentar a Tampa Bay y Tom Brady. Sin lugar a dudas, Los Angeles Rams tiene el calendario de mayor kilometraje, de mayor millaje, de mayor distancia de viaje en toda la NFL y eso va a ser difícil. Inauguran estadio, mucha expectativa, inauguran tres coordinadores nuevos, nuevo coordinador ofensivo, nuevo coordinador defensivo, nuevo coordinador de equipos especiales para este equipo y mudan también a sus veteranos referentes en la posición de ala abierta, Brandon Cooks y en la posición de corredor en Todd Gurley. Así que muchos cambios para este equipo, 5 partidos en hora tope, la fecha libre en la novena semana que no está mal y si el comienzo es difícil con 4 partidos de 6 fuera de casa, muy difícil arranque para este equipo, por lo menos el cierre es un poquito más asequible con 3 de sus últimos 4 celebrados en casa, muchos de ellos contra rivales de división cierran en la 16 en Seattle y en la 17 en casa contra Arizona. Y de hecho cuando también tienen un trecho difícil, cuando terminen el partido en Arizona en la semana 13, tienen una semana corta para enfrentar en casa nada menos que a Nueva Inglaterra en un partido de jueves por la noche. Así que es un itinerario de un equipo contendiente, de un equipo de calibre de Super Bowl y este es un equipo que tiene muchísimas caras nuevas, muchísimos papeles que redirigir y redefinir, un estadio nuevo, muchísima presión, es de los calendarios más exigentes que hay en la NFL en el 2020. Continúa nuestra cobertura de los calendarios de los 32 equipos por todas nuestras plataformas de Ritmo NFL en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Están en Ritmo.